¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Pero nos despedimos con una canción que todavía no conocen pero se va a convertir en su himno porque esta canción habla de lo que tú significas para mí tú para mí eres mi familia eres mi raza eres mi banda y sin esta banda esta noche no sería igual un aplauso fuerte para la banda para el staff para los bailarines para mi familia su familia nuestra familia porque todos somos una tribu ¡Gracias! 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 Somos equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!